Muy buenas, soy J Fulgen y os quiero enseñar cómo disfrutar de la Google Cámara de los Google Pixel en nuestro Xiaomi Mi A3. El Xiaomi Mi A3 es un terminal que trae una cámara bastante solvente, a pesar de ser un terminal gama media. Y aunque trae Android One, que es Android puro, la cámara que trae es la cámara de Miui. Por lo tanto, podemos darle una vuelta de tuerca más a esa cámara con la aplicación de Google, ya que la Google Cámara para mí es una de las mejores aplicaciones de cámara que existen. Aunque hablamos de una aplicación exclusiva para los Google Pixel, existen varios desarrolladores que se dedican a aportar dicha aplicación para poderla usar en otros dispositivos, como pueden ser Arnova, Arthur, BSG, etc. Y en la web celsoacvedo.com tenemos todas las versiones que se van generando de dicha aplicación, ya que no todas funcionan en todos los dispositivos, cada uno necesita su versión correspondiente. Es por ello que para que no haya confusión y descarguéis una versión que no sea compatible con el Mi A3, os dejo enlace a mi Google Drive con la versión que yo he probado y funciona perfectamente en el Mi A3. Y para instalarla, simplemente pincháis en el enlace. Esperamos a que se descargue. Tendremos que activar el origen desconocido para poder instalar. Y ya simplemente pulsamos en instalar. Y ya la tenemos instalada correctamente. Y a partir de ya, pues a disfrutar de ella. Permitir, permitir, permitir y permitir. Ahí la tenemos. Y lo mejor es que ya nos viene preconfigurada. No es necesario tocar ningún parámetro para que las fotos salgan correctamente. Aunque, como siempre, tenemos infinidad de parámetros para toquetear todo lo que queramos. Pero ya os digo, yo la he probado así tal cual y unos resultados estupendos. Y como no, pues con todas sus funciones. Modo retrato, panorámicas, vídeo, por supuesto. Y aquí en más tenemos fotografía nocturna, fotos esféricas, fotomatón, cámara lenta, cámara rápida, el Google Lens. Y como ya he dicho, pues todos los ajustes generales. Y ya en la parte superior, lo típico. Temporizador, HDR, fotografía con movimiento, que por el momento no funciona. Hay que dejarlo desactivado, ya que si la activamos no sacará la foto y se cerrará la aplicación. Balance de blancos y control del flash. Y como se puede ver, conseguimos unas capturas con mayor contraste y un mayor rango dinámico. En definitiva, una fotografía de más calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, vale mucho la pena llevar la Google Cámara instalada en nuestro Mi A3 y así darle otra vuelta de rosca a esta buena cámara que ya trae el terminal. Porque si tan importante es tener un buen sensor fotográfico, también es muy importante tener una buena aplicación que haga un buen procesado de la imagen. Y como habéis visto, disfrutar de ella no es nada complicado. Tan sencillo como instalar un simple APK. ¡Y nada más!